Se registró un incendio en una pipa de gas. Los hechos ocurrieron en el kilómetro 293 de la autopista Veracruz, México. Al lugar acudieron elementos de protección civil de Córdoba y Amatlán, así como el cuerpo de bomberos de Córdoba. No hubo víctimas mortales que lamentar. Solamente daños materiales. La pipa fue enfriada y se logró evitar que ocurriera una explosión. ¡Suscríbete al canal!